Buenos días amiguitos, vuelvo a la carga Y es que hace poco me han encargado un proyecto muy interesante para un cuento infantil Y he pensado, ¿por qué no preparo un videotutorial de todo el proceso entero de la creación de un cuento? Desde la información que hay que buscar, la escritura del guión Esta parte la llevo muy chunga Y por supuesto dibujar, dibujar, dibujar También por desgracia una de las partes más tediosas La preparación del documento con el que vamos a trabajar Pero de suma importancia para luego no tener que trabajar el doble, el triple o cinco veces más ¿Verdad Freddy? La primera parte y más importante es la gestación de la historia Porque esta determina en qué formato y tamaño vamos a hacer el cuento El número de hojas, el tipo de color y dibujo, el papel Y seguro que os estáis preguntando, ¿quién es esa moza guapa y hermosa, verdad? Pues sencillamente es la coautora y germen de casi todas las historias que hago Que siempre comienza con un brainstorming Que te cagas Y es que mi santa esposa tiene tantas goteras en la cabeza como yo Y nunca empiezo una historia si no pasa por el filtro de ella Las ideas vienen y van fluyendo un lado a otro todo el rato Y cuando ya por fin tenemos la idea más o menos asentada Entonces comienzo a escribir la historia En este caso en concreto el encargo viene de la mano del ayuntamiento De la granja de San Intefonso Y quiere que hagamos un cuento infantil para un amplio rango de edad En el que hay que hablar desde la historia de la granja El entorno natural que tiene Su bosque, sus ríos, sus montañas, sus árboles, sus animalitos Las costumbres Muchos temas que tocar Por eso es de vital importancia que uno busque información por todas partes Y una vez que tenemos todos los datos empezamos a escribir Por suerte o por desgracia yo trabajo de manera muy visual Tengo una imagen en mi cabeza de lo que yo quiero hacer Y en base a eso empiezo a desarrollar toda la historia De modo que desarrollo la estructura de la historia antes de ponerme a escribir Creo los personajes describiéndolos al máximo, todo lo que pueda Cuáles son sus hobbies favoritos, qué comen, dónde nacieron Cualquier detalle que me ayude a comprender cómo son los personajes Es más, suelo basarme en personas que conozco para desarrollarlos Y es más fácil para mí saber cómo van a comportarse Y una vez que tengo definidos todos los personajes Empiezo a escribir como un loco Y para mí esta es la parte más dura Porque conlleva un gran trabajo y dedicación Tienes que estar muy concentrado Saber exactamente lo que tienes que poner Pensarlo una y mil veces Darle muchas vueltas Y al final consigues que no parezca que un macaco descerebrado Se ha puesto a porrear las teclas sin ton ni son Y ahora llega la parte de la preparación del documento Antes de ponernos a dibujar Esto es muy importante Pero como ya lo expliqué en un videotutorial anterior No voy a repetirme Recordad que es muy importante Tener muy claro dónde va a acabar nuestro trabajo Si es en digital, si es impreso, si es en... Lo que sea Pero muy importante, por Dios Acordaros de la sangre Y de que en el medio de las páginas Si lo vais a hacer impreso Hay un espacio que se va a comer Y que no va a verse Lo primero que yo hago es maquetar los textos en InDesign De modo que pueda ver las dobles páginas Porque así es como se va a leer el libro Y me marco unos márgenes Donde yo quiero que vayan los textos Dejando suficiente espacio Y por arriba, por abajo y por los lados Y sobre todo dándome cuenta Que en el medio Va a haber una zona muerta Cuando tú abras el libro Paso luego los textos A mi programita de dibujar Que es Clip Studio Ahí es donde también me doy cuenta De que a lo mejor los textos están ahí Y como los tengo montados No funcionan Así que los muevo y los ubico Para que todo quede bien Pero como esto es un poco coñazo Voy a pasar ahora un vídeo Del proceso dibujil Que es lo más divertido que hay No tengáis ningún problema En utilizar cualquier recurso Para hacer los dibujines En mi caso Como podéis haber visto He utilizado muñequitos Para ver las posturas De los personajes O incluso Utilizo a mi santa esposa En las más variopintas posturas Vaya, eso ha sonado un poco mal Pero os juro Que es por el bien del dibujismo Lo más importante Es que utilizo los bocetos Para ver cuál es la gama de color Que voy a utilizar En esa ilustración No importa los detalles Aquí solamente Importan las manchas Las formas Los volúmenes Para ver qué espacio Ocupa cada uno Y para ver si el total funciona Ya llegarán los detallines Como mola verlo a toda hostia ¿Verdad? Música 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 Gracias por ver el video.